Oye, Berna, ¿y tú después del partido de Logroñés qué vas a hacer? ¿Te vas a marchar con la familia para Andalucía o te vas a quedar aquí en Albacete? Yo tiro para Sevilla, hermano, ¿y tú? Yo seguramente me vaya a Barcelona, pero este año me da malas pinas porque pienso que mi familia va a tener problemas con la política. Son muy sentidos y me da miedo. Tú, si hubiese una pelea, ¿cómo la pararías? Bueno, hay que aprovechar para romper la tensión un poquito. Entonces yo pediría la palabra, me pondría de pie y diría, señores, ¿por qué los buzos siempre se tiran de espaldas? ¿Por qué? Porque si se tiran pa'lante caen dentro. Mis padres el sentido del humor lo tienen bastante mal, entonces yo pienso que con ese chiste voy a tener que hacer lo mismo que hiciste tú en Leganés, salirme de la portería e irme de casa. Pues no, hermano, tú lo haces con un poquito de arte, disimula un poquito y no te dejes ir mucho, que lo mismo te queda sin cenar. ¿Qué sentiste en ese momento cuando saliste en todos los TikToks, en las noticias y todo? Yo fui a coger un balón y cuando me di cuenta estaba el partido jugando. Entonces imagínate lo que me entró por aquí para arriba. Pero bueno, volví a la portería rápido y lo hice lo mejor que pude. Y una pregunta, si el plato de gamba estuviera casi vacío y solo queda la última, ¿cómo puedo pelear ahí con mi primo para comérmela yo? ¿Me la como o se la dejo a él o cómo podría hacerlo? Que tú de vez en cuando te equivocas y das alguna asistencia. Yo, tú sabes que soy un jugador de equipo. Yo si tengo cerca a Manu Fuster, le dejaría la gamba a Manu Fuster. A los demás, a mi primo no sé si se la dejaría, pero yo siempre se la paso a los buenos. Manu Limpo, la gamba para ti. Oye, Berna, y en el tema de poner la mesa y tal, ¿tú cómo lo haces con tu familia? ¿Te esperas en el sofá y te quedas como si tuvieras dado una rampa, como contra el Barça B? ¿O ayudas un poco a la familia? Bueno, pues siempre te queda el recurso de tirar un poquito de gemelos, ¿no? Pero son días en los que va uno un poquito perjudicado, que va más alegre de la cuenta. Y bueno, quizás pues podemos hacer un poquito como haces tú cuando estás en la zona, ¿no? Hacernos un poquito el cansado, que me duele la cabeza y quedarte en el sofá tocando la zambomba. Bueno, lo importante siempre es luego sentarse en la mesa y llegar. Yo es el objetivo que me pongo cada día. Por cierto, Berna, te he comprado un regalo que yo creo que te servirá mucho. Es un manual para ganar algún sorteo de campo, porque normalmente ni ganamos campo ni pelota. Yo no sé cómo lo haces, pero eres el único capitán que pierde las dos cosas. Así que aquí tienes. Espero que lo disfrutes y que vaya bien con la familia. Y si necesitas cualquier cosa en la comida, no cuentes conmigo. Muchas gracias, hermano. Yo te traigo aquí unas grafitas para que se las dé a los de blanco los domingos y deje de guiarnos la otra acá, ¿vale? Vale, intentaré que no pase más. Venga. 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 Venga.